Canadien lleva 32, casi 32 años Dando a juego Dando a juego Así que el que ha querido jugar con Canadien Metiéndose con Canadien Pues llega un momento en que Canadien ¡Pum! Saca el hacha con Canadien No se puede No se puede ¡Estamos en directo! Hola, buenos días Yo soy Sandra Aquí estamos en Canadien Games Aquí tenemos a Sandra Y estamos en la continuación del unboxing de ayer Que no pudimos terminar Tenemos todas estas cajas Que se quedan por aquí Pero esta es nueva Esta es nueva porque nos entró ayer a las 7 y media de la tarde Y hemos considerado Una caja más en el día de hoy Vamos con mucho retraso Vamos con mucho retraso Porque entra tantísima mercancía Y queremos publicarlo siempre Lo más rápido posible Para que tengáis oportunidad todos y demás Con las ofertas y descuentos que tenemos ahora Vamos Yo creo que vale la pena Creo que vale la pena Así que bueno Pues A ver, no vamos a comentar nada Del video de ayer Un poquito Solo vamos a decir Unas pinceladas Canadien lleva 32 Casi 32 años Casi 32 años Que había Dando a juego Dando a juego Dando a juego Dando a juego significa pues Dando a las posibilidades de que la gente juegue Y con canadian No se juegue No se juegue Así que el que ha querido jugar con canadian Metiéndose con canadian Pues llega un momento en que canadian PAM Saca el hacha del verbo El hacha del verbo Y le corta la garganta Metafóricamente 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 Dilo, dilo Que si no amenazas El hacha del verbo El hacha del verbo Sí Así que bueno Pues ya ha pasado otras veces Y bueno pues Algunos otros Que han tenido Disputas Pues han pedido perdón Y nosotros se lo agradecemos muchísimo Claro Y los que no quieren pedir perdón ¿Qué? Porque creen que No han hecho nada Que son unos santos Los que se debe decir su nombre Y a continuación Poner un coro de ángeles Sí No sé Por ejemplo Pues bueno allá ellos Allá ellos Nosotros Lo nuestro es como dice Sandra Muchas veces Comprar y vender Comprar y vender Y así como otros dicen Conseguir y cantar Conseguir y cantar Nosotros comprar y vender Y Seguimos Seguimos Que es lo nuestro Así que Vamos a empezar Y punto Vale Pues mira Para esta Porque esa es la mayor sorpresa Vale A ver La mayor sorpresa Sí bueno Hay cosas muy interesantes Ya 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 Por ejemplo Tenemos otras dos O sea te están vendiéndose muy bien Porque la verdad Que las ponemos a un precio Muy buena Este mando Esa parte Que os lo enseñaremos Son dos consolas Del Mando Model 2 Model 2 Mando Con su mando correspondiente Mando Otro mando ¿Cuatro mandos? Sí bueno Son dos cozo-landos Dos cables de corriente Dos cables RGB Que es muy importante Muy interesante Y nada Pues a jugar A jugar con las maquinitas Y bueno Y esto No hemos tenido tiempo Ni de limpiar Todo esto Sí para que lo digáis Entró ayer A última hora Esto entró ayer A casi última hora A las siete y media Y estuvimos hasta las ocho y pico Valorándolo todo Y probándolo No nos ha dado tiempo Ni siquiera a limpiar Pasadle un glumero por encima Pero había cosas muy interesantes Y voy a decir ¿De dónde salieron? A ver Esta mercancía Casi toda esta mercancía Alguien se la vendió A un B-Market A precios de risa Vaya Y un amigo Un cliente Que se dedica A coleccionar retro Vio El precio de un juego Que era un rompedor Un precio rompedor Y entonces Preguntó por él Y dijo No, ya se ha vendido Pero se acercó Porque dice Si está este juego A lo mejor hay más Y se fue a SM Market Hay varios En Valencia No voy a decir cuál Y se encontró Todo esto Y a unos precios De risa Lo cual significa Que la persona Que vendió esto Ha perdido una cantidad De dinero Impresionante Si hubiera venido A cualquier otra tienda Por ejemplo A Retrogame A tiendas Que dan dinero Porque saben el valor De las cosas Y porque No quieren Ni pueden Ni deben Robar Abusar Abusar Porque eso es Eso es Pernicioso Y Pernicioso Para la persona Que ha estado Conservando esto Que a lo mejor No sabe el valor Que tiene Pero luego se entera Luego se entera Y Bueno En definitiva Cuando vayas a comprar Preguntar en varios sitios A la vez En varias tiendas En varios tipos de comercios Y luego vendérselo Al mejor postor Como cuando contratas A un fontanero Pides presupuesto A dos o tres fontaneros Distinto Lo mismo Si ahora la persona Esta ve Que ha vendido todo esto Ve esto En Canadia Que pasa Si yo se lo vendía A Bemarket Bueno Bemarket Ha ganado su dinero Esta persona Que lo compró Y nos lo ha vendido También ha ganado su dinero Y nosotros ganaremos Su dinero Menos Porque nos ha costado Bastante caro Fíjate Tres intermediarios Tres intermediarios Fijaos Lo que podría haber ganado Si nosotros le damos El dinero Que le dimos ayer A la persona Que nos lo trajo A la persona Que tenía esto En su poder Durante años Todos contentos En fin Cosas que pasó Pero bueno Luego nos acusan De valorar Muy mal las cosas De que las tiendas Que tienen más de 30 años Valoran al 30% O algo así No sé Estupideces Que dice Alguno Alguno que está Muy mal informado Si Bueno Vamos Vale a ver pues Mega Drive Quackshot Y Castle of Illusion Bueno Bueno pues aquí tenemos El Rey León En versión española El Rey León No Le Roy León No Le Roy León Ni The King Lion Y con su manual De instrucciones Un Merc Bueno Esta La has enseñado Si La he enseñado Vale Un Merc Que entró el otro día Uno Se vendió Ha vuelto a entrar otro Un Sonic 1 Es un juego Que está 45 50 euros Y de momento No está subiendo más Porque ya sabéis Que algunos juegos Empiezan a subirse Virtua Fighter 2 Virtua Fighter 2 Aladdin sin manual Virtua Fighter 2 También era sin manual A ver ahí Sí Sin manual Aquí un Snow Surfers De De Dreamcast De Dreamcast Y un Virtua Striker 2 De Dreamcast También Vale De Saturn Un Team Park Con su manual Aquí Fighting Vipers Con manual de instrucciones Un Tomb Raider Con su manual Virtua Fighter 2 Este La cajita Está Bastante fastidiada Y precisará De que Quien lo compre La restaure un poco Simplemente Pues pegando Pegando Esto Porque se ha despegado Fighters Megamix A ver si puedo abrirlo Nosotros siempre hemos tomado Desde hace tiempo La decisión De no restaurar Nada No puedo abrirlo Por supuesto No utilizar Proporadores De ninguna marca Negros Que son Y sí decirle al cliente Cómo lo puede restaurar Si lo quiere Restaurar Es gracias Si quieres Pues esto lo puedes hacer Así Así Ayer vendimos una Virtual Boy Ayer vendimos una Virtual Boy A un Buen cliente Y muy buen amigo Y tenía un defecto Tenía un defecto En las patas En la junta De las patas Que era de plástico Simplemente Que se había Roto Y Se podía pegar Y entonces Él dice Sí, sí Lo pego Lo pego por supuesto Pero la Virtual Boy Funcionaba perfectamente Y se la llevaba A un muy buen precio Con esa tarra En fin Cosas que Virtual Fighter 2 Que este es el segundo Que sale No 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 Rita Fighter Sí Rita Fighter 2 Ah pero eso es de Mega Drive Son Drive Entonces ¿Es el segundo que sale? No confundas El Sega World War II Sacer 97 Sega Rally Champions A ver Aquí esto peligra Se puede caer Bueno a ver Mandos De Drinkas O sea que hay más Más Drinkas Más Drinkas Tenemos un Soul Calibur Y un NBA 2K V Rally 2 Aquí tenemos Un Virtual Athlete 2K Virtua Tenis 2 Quake 3 Arena 90 minutos Sega Championship Fútbol Que es un juego barato Pero es bastante raro Fifth Hunter Y esto Uy esta caja está Perjudicada Esa caja está perjudicada Y además Estoy curioso Que quien la Vale a ver Quien la tuvo Durante mucho tiempo Pues le hizo Le Publicó una fotocopia De la carátula En blanco y negro En blanco y negro Pues nada A ver La cajita tiene Las patillas rotas Y la portada No es original Claro Evidentemente Un Sonic Adventus No es original Porque ninguna portada En blanco y negro Es original Si que incluye Manual de instrucciones Y bueno Es un juego Muy bueno Un Final Fantasy 7 Español Black Label Con su manual De instrucciones Cuidado Con el disco No 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 tiene Tiene todos Todos los dientes No está mellado No está mellado Como Gutiérrez Gutiérrez mellado Me refiero Bueno Dark Next Gutiérrez mellado Era el vicepresidente Era un general Era vicepresidente Cuando Adolfo Suárez Era presidente Y llegó El 23F Del año 81 Y bueno Pues por suerte La elección de historia Luis no lo puede evitar Dark Next Dark Next De Xbox 360 Thunder Hawk De Play 2 FIFA 2009 De Play 3 FIFA 2018 De Play 3 Pro Evolution Software De Play 2 Y ahora es todo Xbox Mucho FIFA y mucho Pro A ver Xbox 360 Ya está todo Pues nada Heads of War 3 Devil May Cry 4 Tiene pinta Con el peso De que no lleva manual Pero si que lo lleva Fijaos Como puede inducir Al error Y por qué Porque El manual es esto Ya empezaban Ya empezaba A ahorrar A ahorrar A ahorrar páginas Command Conker 3 Assassin's Creed Ojo unos cuantos Un juego español El Clip Baker Jerico Jerico Halo 3 Bioshock Si jalas 3 Engordarás Halo 2 O Halo 1 Si jalas 3 Y más si son jamones Halo Inter Dark Halo Inter Dark Gears of War 2 Guitar Hero Metallica Reader Space Condemned Es que estás mirándome No porque es que Me quita Call of Duty 3 Dark Sector Far Cry 2 Lleva manual Princes of Persia Mass Effect 2 Virtua Fighter 5 Hay mucho Virtua Si hay Hay mucho juego Es que SEGA SEGA Me gustaba mucho La palabra Ahora dirán que lo hemos hecho Con intención No La verdad es que no La verdad es que no Ha sido casualidad Virtua Tennis Virtua Fighter Gears of War Guitar Hero Warriors of Rock Va Di la verdad Has cogido los Virtua Fighters Que había por ahí ¿Verdad? Podéis echar un vistazo A los de Equipos 360 Habéis que ver muchos Resident Evil 5 Spider Man A ver Halo El combate ha evolucionado Project Gotham Racing Guitar Hero 3 Legend of Rock Pero precintado Nuevo A estrenar Los juegos de Xbox Por suerte tienen dos precintos El precinto Transparente Y el otro precinto Que está aquí Cuando alguien quita Por aquí Saca el juego Abre ahí Y siempre queda una marca Entonces cuando veis Un juego precintado Y tenéis dudas Lo primero que tenéis que mirar Es Por supuesto La parte de abajo Que es la más peligrosa Y tenéis que mirar Si hay algún levantamiento De por aquí O por aquí De este otro precinto Splinter Cell Chaos Theory Splinter Cell Return to Wolfstein Y Splinter Cell Pandora Tomorrow Y esta caja Ya Bueno Pues ya tenemos Lo de Xbox Lo de X-Halto Lo de Dreamcast Y lo de Mega Drive Y algo de Play 1 Pues sí Un buen lote No hay nada Super espectacular Pero todos son Muy jugables Y muy coleccionables Y por supuesto Las posolas Sega Saturn Las posolas Sega Saturn Están teniendo La subida Están teniendo La subida Bastante Prolongada En el tiempo Nuestras recomendaciones Se las compréis aquí O en cualquier otra tienda Lo antes posible Ahora que están baratas Que están Sin caja Pues máximo 129 Y mínimo 129 La consola suelta La consola suelta Con sus mandos Y con los cables Pero es que están subiendo Mucho Le pasó a la Dreamcast Y le está pasando A la Sato Mega Drive Todavía están baratas Se vendieron más Master System Todavía están baratas O sea que no hay Ese peligro De Que os cueste más De la cuenta Pues esta caja La podemos quitar ya Y cuando puedas Empiezas a abrir otra ¿Se me ha gustado? Uy Bueno No está el secador No vamos a decir Nada del celda Prometemos Que no vamos a decir Nada del celda Este Este es De Toys Arash De Francia Porque aquí pone Garanti Garanti Es un sello Que le puso Toys Arash Fijaos Que curioso Que Toys Arash Decidió En Francia Decidió ponerle un sello Porque los Los juegos Venían abiertos Vaya Se lo puso En dos No hemos No vamos a decir Vaya No no Dilo Dilo otra vez No D ¿Cómo que no? No Bueno Toys Arash Francia Decidió ponerle Una pegatina Porque el juego Venía ¿Qué? Abierto Venía ¿Qué? Mira 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 Que no estaba precintado Mira 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 Bueno Vamos a correr Un tupido velo Y cuando tengamos Que hablar del celda Hablaremos De este celda Y de todos los demás Recitados Sin precintar Ahora mismo No Esa pegatina La acabas de imprimir Seguramente FIFA 96 De Mega Drive Pues de Mega Drive Yo tengo aquí El Animaniacs Animaniacs De Konami Un Rambo 3 Y fijaos también esto Animani es de Konami Lo primero que hay que ver Es si la caja es de Konami La caja no es de Konami Es de Segas ¿Qué significa? Que la han cambiado Que alguien ha utilizado De esta caja O sea La caja de Konami Para otro juego de Konami Que se cotiza más Y ha cambiado Por una caja de SEGA Es que las cajas de Konami Me gustan Este Rambo 3 No tiene manual Yo tengo aquí Otro juego de Mega Drive Que es el Winter Shalenge Algo así como Los juegos de invierno Como los juegos olímpicos De invierno Que venía En caja de cartón Hay muy pocos Con caja de cartón Este no incluye El manual Y bueno Pues es bastante divertido Este juego Sampras Tenis 96 Aquí tenemos El Biohazard Battle Que fue el juego Que le quitó El nombre A Biohazard Y cambiaron A Resident Evil Por culpa de este juego Este tiene Salfay Vamos Desde mi punto de vista Tiene Salfay Lo podemos comparar Con otros Y no incluye El manual Fijaos El colorido Que tiene el cartucho Y aquí Está desdibujado Desleído Como decía De Leon King Este es pues El Rey León Pero en inglés La carácula Otro Mer Otro Leigh Crusader Otro más Otro Leigh Crusader Vamos a ¿Cuántos hay? Bueno se van vendiendo Por suerte Hay 6 Hay 6 Y este ahora 7 Este no lleva manual Este va a estar Bastante más barato Y es un juegazo Y es muy recomendable Que esté en vuestra colección Sonic Spinball Sonic 2 Arcade Classic Que lleva 3 juegos O 4 El Misil Comal Centipede Y el Pong Y no incluye manual Dinamite Heavy Y a ver Aquí hay más Un Zop Starfly No incluye manual Un Lemmings Miss Pacman Este no No lleva manual Creo Con el queso No No lleva Bueno de Mega Drive Creo que yo Pues bueno Aquí tenemos Un juego de Nintendo 64 El Mario Kart 64 Edición Player's Choice Es segunda edición La caja está bastante bien El manual También está Muy aceptable Tiene sus cositas De haber sido usado El cartucho En condiciones normales Y el insert Original Pero también está Un poco chafadito Y le falta aquí El cartocillo ese Le falta ahí Yo tengo una consola Pocket 9 Si Esta consola Tiene un montón De juegos Es una consola china Por supuesto Tiene un montón De juegos Instalados De juegos instalados De tipo De 8 bits Y Es una curiosidad Vale Un Track and Feel 2 De NES Oh mira Mira que bonito Un Super Smash Bros Que va a su... No lleva insert Tiene pinta de que se lo está cartucho Porque es Si si Nada más No pero la caja Bueno está bastante bien Si la caja está muy bien La caja la verdad que está muy bien El insert es muy fácil de conseguirlo Las instrucciones son un poquito más difícil Vale Prince of Persia Las dos Coronas The Game Club Bay Blade V Force Donkey Konga Luigi's Mansion Celteleño Celteleño Celda Winwalker Castellano Uff ¿Qué le ha pasado aquí? Mira Es otro juego Que ha sufrido Una inundación Una inundación Porque es curioso Porque cuando lo Está tieso Estaba más tieso Que una bala El manual está tieso Si es que se ha mojado Y se ha secado así Claro Entonces Si eso sucede Y os dais cuenta Lo primero que tenéis que hacer es Coger el secador de pelo Pues el CD está muy bien El de Sandra o el que sea Y empezar a secarlo Y airear A airear las hojas Y la caeradula también está bien Si no se quedará así O sea ha sido solamente el manual Ya pero está hasta Sirve para muchas cosas Para abanicarse Por ejemplo Para darle a alguien En la mano Es un juegazo NHL Hit 2003 Beyblade V Force Beyblade V Force A ver Aquí hay dos juegos de play Uno Un Legend of Cartier Que no lleva manual No No lo lleva Pues yo tengo otro de play Uno de Konami Y es el Poi Poi Que no lleva manual Poi Poi Se ven Se ven Se ven pocos Parece un Harvest Moon Pues ya sabes Me parece un Harvest Moon Me parece Me parece A ver un Colossus Porches Este es de Este es de Comodores 64 Comodores Exacto Comodores 64 El Turbo Outrun De Herbe Y un T-Games De Comodores 64 Vale Y ahora Y ahora tenemos Neo Geo Neo Geo MWS Un lotecito De Neo Geo MWS Que bueno No hay muchas cosas Top Está bien Pero Está muy bien Vale a ver Está bien Con los precios Desde luego Van a estar muy bien Kino Fighters 95 Kino Fighters 98 Kino Fighters 97 Otro Kino Fighters 98 Otro Kino Fighters 98 Estos dos A ver Los que tienen Vamos a ponerlo ahí Vamos a explicar esto Los que tienen estas pegatinas Son modificadas Se las llaman bootleg Bootleg Los cartuchos son originales Las placas son originales Pero Por algún motivo En las recreativas La empresa que manejaba Las recreativas Pues le metía Un Integrado Le cambiaba el integrado Para ponerle O más personajes O más Fases O más lo que sea Es decir Que se Lo mejoraba O sea Es un Kino Fighters Con actualizaciones 2000 Con actualizaciones Pero eso ya no es oficial Vale Entonces se indica Lo indicaban ahí Y Con la estrellita Pone super Y Super Y aquí también En fin Pues eso Forman parte de la historia Son juegos originales Modificados Hace La tira de años Otro Kino Fighters 97 Aquí tenemos el Metal Slug 5 Que también es el Plus Metal Slug 5 Plus ¿Esto los has enseñado? Dos Kino Fighters 98 Sí Sí Los estoy poniendo ahí ¿Qué estaban eso? Metal Slug Tenemos dos más Tenemos el 2 Con número de serie Y tenemos el X Que tiene Número de serie Borrado Que tiene número de serie Borrado Este Es sospechoso Sospechoso Vale Aquí tengo yo Dos Puzzle Bobel Kino Fighters 2002 Doble dragón A ver Dos juegos de Super City 6 Ultimate 11 Este juego Por ejemplo Ha sido abierto Ha sido abierto Con Con poco cuidado Porque cuando se abre El cartucho este La pegatina Se queda ahí Y si estiras un poco Se parte Seguramente Eso es lo que le pasó The Next Glory Super City 6 3 Dos unidades Pero los del servicio técnico En aquella época De la recreativa Estaban exactamente igual Lo que querían Era que funcionara Y que la recreativa Recaudara dinero Si total No se veía Estaba dentro Claro The King of Fighters 97 Porque estos juegos Nunca se pensaron Nunca se diseñaron Para su distribución Al público The King of Fighters 97 Y Sub Troopers Y ya Ya están Ya están Ya los tenemos todos Bueno Un buen lentecito Un buen lentecito Vamos a ver Si no se trago más De Neuceo MWS Que tiene mucho éxito Entre todos nuestros clientes De toda España Y les hemos dado Una sorpresa Si no nos la levantan Porque está la cosa Está la cosa curiosa Aquí tengo otro Un amigo Ayer Ayer Me comentó un amigo Que Alex Un otro amigo Max Legaza De The Last Collector Tattoo Que nos ha vendido Muchas cosas Muchos juegos Que estaba Negociando En la colección De Solid Snake Si eso ya lo comentó Alguien Bueno yo me enteré Ayer Me lo dijo un amigo Ah yo si que lo sabía Y me hizo Me hizo gracia Me hizo gracia Vamos a ver Que valoración Gracias le gaza Nosotros de luego No le vamos a decir nada No le vamos a dar Nuestra valoración Que está ahí La valoración Uno a uno Muy bien custodiada O sea el Excel no 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 va Tampoco no nos la ha pedido Ya 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 Ay si Bueno Bueno el que haga su propia valoración Y saque sus propias conclusiones Es que no es lo mismo Un coleccionista Un coleccionista de bandera Como Alex Legaza Que una tienda Que tiene que revender Compra Pum Y a la estantería A su colección A su museo Que la tienda Tiene que venderle Inmediato Y lo todo lo que pueda Para empezar a recuperar La inversión A ver Una de ese litem Verde Bueno verde pistacho Verde lima Es en su caja En la caja no está perfecta Pero bueno Pues yo tengo Mira aquí Un Forza 7 De la Xbox One Yo tengo Un Flight Simulator De Xbox One También Yo tengo El Kingdom Hearts 3 En Steambook Aquí tenemos El libro de arte Del mismo juego Del Kingdom Hearts 3 Y la caja La caja vacía O sea el CD El CD Lo está metido aquí En la Steambook Esto irá a punto Seguramente las tres cosas Las vendremos contas Sí A ver esto Uy esto pensaba Que no lo comprabas Bueno Realmente no lo compramos Salvo que entre en un lote Una tabla De Willy No sabe mal Y por no decirles Llévatelo Porque salvo se pesa mucho Pues lo compramos Y ya está ¿No has probado? No ¿Has hecho zumba? No No lo he probado Simplemente lo que hacemos Es verificar Que las conexiones No estén sulfatadas Y de hecho Este venía con las Con las cuatro pilas Y ellos lo habían probado En casa Una pareja muy simpática De Toledo Que vino A ver No vi una adrede A Canadien Desde Toledo Pero sí que vino a Valencia Porque tienen familia en Valencia Y aprovecharon el viaje Para traer cosas Desde Toledo Entonces Pues sí Lo más lógico Es que funcione Porque al acertar aquí Se encendía el pilotito Y esto no es algo Que se estropee La verdad es que No he visto Nunca ningún estropeado Salvo cuando las Cuando están sulfatadas Las conexiones de las pilas Bueno Los volantes Para los J-Con de Switch Vale Pues aquí tenemos Una Wii Que también vino Con esto Y esto Y la Wii No sé lo que es La Wii viene con todos Los mandos ¿Qué es esto? Con todos los mandos Con todos los cables Ah, vale Y net Y demás Y también Un Pokémon Cristal Edición Cristal Pokémon de Cristal Ya sabéis Que ha subido mucho Ojalá se estanque En el precio Y no siga subiendo Es el mejor Pero si es que Nintendo Tenía que hacer Reediciones De los juegos antiguos Mi opinión A ver Ya lo hizo En teoría Con el Pokémon Despo Pikachu Más o menos Y lo ha hecho Con el Perla El Diamante Pero no es lo mismo Ya no lo es Yo me refiero A reediciones De los propios cartuchos Para que se puedan Utilizar En la Game Boy Los precios Pum Bajarían de inmediato Bajarían de inmediato Tecnológicamente Tecnológicamente Se puede hacer Sí Sí Porque habrá Quien valoraría Que el juego Es el primero El original Pero otros no Con todos Y no pueden llegar A estos precios A ver Bueno Aquí Si queréis Las abrimos todas Y si no Pues no abrimos Esto era todo lo mismo ¿No? Creo que sí Esto se lo compramos A un mayorista Que había en Valencia Nosotros éramos Mini mayoristas Y lo mínimo Que teníamos Unos 100 tiendas De tiendas Tiendas Y Cuando llegó la crisis Cuando llegó la crisis Tuvimos la suerte De que como éramos tienda Pues aguantábamos Porque teníamos renta Al público Pero Este mayorista Que era muy grande De Multigames Se llamaba primero Multigames Nosotros le llamamos siempre Multigames Pero Su nombre En completo era Multicomercio De consumo ese Entonces Llegó un punto En que ellos también Se quedaron sin clientes Les quedaban muy poquitos clientes Porque cerraron en la crisis Del 2007-2008 Cuando empezó Y Terminó en el 2013 Más o menos Pero ellos no aguantaron Y yo creo que en el 2011 O 2012 Cerraron Y nos Llegamos a un acuerdo De comprarles Gran parte De lo que tenían Sin vender Y esto ha salido en el almacén Ahora Si está salido en el almacén Porque trajeron Un montón de cajas Y Bueno es que para que no digáis Estamos ordenándolo Estamos ordenando En el almacén Porque lo hacemos Cada dos años Cada dos años Cada dos años Y bueno pues Haremos un vídeo No sé quién vendrá A hacer el vídeo Salieron los cárceles De Sonic Por ejemplo Si Los postres de Pokémon Y algunas cosas más Si yo creo que en verdad Con enseñarlo así Porque es que está muy bien Están tal cual Están tal cual Hay Son Son 12 Skylanders Vamos a sacar uno A ver Con mucho cuidado Es que está muy bien Mira a ver Yo he sacado aquí Es la Exacto Esos son 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 seis Son seis Es el El tripac De Skylander Giants En sus cajas de distribución Fíjate Sí No circular No circulate A ver Está así Desde la fábrica Esta por ejemplo Es una silla abierta O sí Sí que es una silla abierta Para revisarla Esta Se abrió por aquí No se abrió por aquí Pero bueno Yo creo que Es mejor abrirlas Abrirlas todas Que las vean todas Sí Recuerdo que las abrimos Para ver Que el contenido Era el correcto Y esta Igual Bueno Bueno pues estos Se van a poner a la venta De forma individual Algunos Y si alguien quiere La caja completa De distribución Pues también No se cobraría La caja de distribución Se cobraría solamente El contenido No creo que lo haya enseñado No me acuerdo Falta esta cajota de aquí Y ahora falta esa cajota Y ahora falta esa cajota Espérate La cajota de HJK 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 Ruling Cuidado No 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 me que lo intentes No No Lo intentes no A ver Entre los dos Entre los dos Entre los dos Entre los dos Pues esta caja Se nos ha resistido Se nos ha recibido Dos veces Dos veces Y Algunas cosas Las hemos quitado Aquí Las hemos puesto en otra Y otras las hemos dejado Pero bueno Vamos a ver Nintendo 64 Rumble Pack Con caja Otro más Un amigo de Charizard Un amigo De Kazuya Otro más Uno de Ganondorf El Lightmax 2 De Game Boy Color Oficial de Nintendo Un amigo De Jigglypuff Coge, coge, coge Una Playstation 1 Una Playstation 1 Caja negra Edición caja negra PS1 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 Bueno Aquí tenemos Una Nintendo 64 Muy bonita Que además Es más bonita Todavía por dentro Y diréis ¿Por qué? Porque la belleza Está en el interior Porque Esto Que tendría que ser negro Es rojo Y si esto es rojo Significa que Aquí está El Expansion Pack Y el Expansion Pack Ya sabéis que Está entre 50 y 60 euros Vaya Así que Muy buen Muy buena pieza Está muy bien La verdad es que La consola Está PT La verdad es que La verdad es que La Nintendo 64 de colores Y por dentro Están brillantes Los contactos Están muy bonitas Viene con un mando Con el suyo Con el verde Sí Y el cable Que en algún sitio estará Y de paso Y el mando Está en muy buen estado Fijaos Como vuelve A su sitio De inmediato No No baila No baila Y tenemos un mando rojo Y uno negro Sí porque esta máquina Permite cuatro Veis el cable Original De Nintendo Esto no es original De Nintendo Este es de Sony El de Nintendo Es un poco distinto Pero hace la misma función Vale a ver Aquí tenemos una Switch Una Switch Con su hidro Blanco Con sus mandos Mira Se me ha encendido Están intentando Con el cacharro Y con el transformador De corriente Una Switch Vale Pues esta Cuidadito Por ahí No, no No se me van a caer Pues la Yo ya tuve un accidente En casa Con Los Joy-Cons De la Switch Bueno Los tuvo Lo tengo el cámara El cámara Ha fastidido en Joker La cámara se calla Porque dice Me voy a callar Prefiero callarme Por si acaso Bueno Aquí tenemos Un Atari Flashback Portable Portátil Y aquí es Un comecocos ¿Qué significa eso? Pues que Tiene 70 juegos Entre ellos está Por supuesto El Pac-Man Está aquí Y Bueno Pues ahí está De S&T Games Aquí tenemos La escopeta Sabéis que La Atari Va a salir La nueva Atari Compatible Con las Atari 2600 Antiguas Escopeta Pistola De House of the Deep De House of the Deep Ok Que Debe llevar La A ver La pistola Debe llevar La escopeta Esta Y el fuego A ver si soy capaz Bueno Esa es la funda protectora Esta es la caja Distribuida Para Bristol Fabricada Por algún chino Por aquí está precintado Pero por aquí seguramente No está precintado Vale Entonces la abrimos Por aquí Y Vemos Su interior No está Nadie Armándose No está Nadie Armándose Aquí está el fuego Ábrelo Sandra por favor Y aquí veo algo Ah mira Ah vale vale Aquí veo que La ventanita Y aquí están Papelitos Los han metido Dentro del juego Los papelitos De la escopeta O sea Está el manual El follito de advertencias Debajo Y los papelitos De la escopeta Los han metido Aquí en el juego Buena idea Para que no se estropeen Así no se pierden Bueno pues vamos A introducir esto Aquí Con cuidado Vale La ponemos así Vale Ahora Si no Tenemos que haber metido El juego primero Ajá 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 Vale ya ya El teléfono va ahí ¿Va en el costado? El juego va Es que no lo he visto Donde lo ha sacado Ahí ¿Dónde? Un momento por favor Que no cunda el palito Es que no lo he visto ¿Aquí? Ahí debe Ah vale vale Así Vale va dentro Claro No tengo claro Donde va el juego Si en algún sitio va Bueno Vamos a ponerlo así Y ya está Sí Ahí está Bueno pues queda muy bonita Así con la ventanita Escopeta Para mandos ¡Wii! Buen diseño ¿no? Para ser un producto Español La caja me refiero Es un producto español Vale a ver Aquí un Lo está diseñado por Por los chinos Nestic arcade Para la Playstation Bueno me imagino Que para esta Claro Entraría junto Para cualquier Play No no ya Pero que te entraría junto No no Vale y ahora A ver esto O sea Enseñamos uno Pero hay tres Bueno que se vea ¿no? Cámara Sí Sí mira hay tres cajas Hay tres Hay tres porque Teníamos cuatro Y se vendió uno Porque cuando lo compramos Una persona estaba viendo Que le dijimos la compra Y dice Oye esto ¿A qué precio vais a poner? Y le digo Mira si nos ha costado esto Te lo vendemos por esto Le dijimos el precio de compra Y el de venta Y le encantó Porque había muy poquito margen Nosotros esto Como es un producto grande Están precintados Están precintados Son nuevos Están precintados Sí sí mira Como es un producto grande Procuramos ponerlo Están barato Para que se venda rápido Porque sabéis que tenemos Problemas de espacio Sí Y algunos streamers Se agobian viendo Tantos juegos Ya está No no dejalo ahí Sí ya está Y esto es lo último Otra La última escopeta El Hunters Trophies 2 También Bueno pues aún faltan cosas ¿A ver? Claro Ah vale No lo he visto Alguna cosita Están aquí en el que está No es que está lejos Ni dos Sí 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 También es nuevo A estrenar Precintado Precintado a la caja Precintado al juego Y aquí tenemos Tres Pokémon El Pokémon azul El Pokémon rojo Y el Pokémon amarillo Por orden Por orden de salida Estos dos salieron juntos Ya sabéis Y este salió Un poquito después Y un Pokémon Estos salieron En Púrpura En mayo aproximadamente No recuerdo el año 98 ¿Me quieres sonar? No recuerdo el año No me puede ser Y este salió En navidades de este año Que es cuando ya Fue la bomba Porque cuando salieron Estos dos Prácticamente nadie los quería Pero porque estrenaron Los dibujos También A pesar de que en Japón Habían arrasado Pero cuando salió el amarillo Y estaban los dibujos ¿Por qué es Sandra? Sí, porque yo sí que me acuerdo Que los dibujos Empezaron en Telecinco Y yo tenía ocho años Y ya está Pues esto ha sido todo A ver Ha sido cortito Porque ya habíamos enseñado La mitad del material ayer Pero como estuvimos Pues con otras cosas Aparte Que nos liamos Ahí sí que tengo que hacer Una disculpa Porque yo miré el reloj Desde ahí lejos Y la aguja de los segundos Me pareció que era Dije que eran las once Y no, eran las once Faltaban veinte minutos Sandra confesando No, no, a ver Si yo Si Mire mal la hora Mire, la culpa es Del reloj de Sonic Este Hay que hacer el hueco Para el intento 64 Bueno, pues nos ha servido Pues para estar otra vez Con vosotros No sé cuántos sois Si el diez, quince, veinte, cinco Con un poquito más de calma Que normalmente siempre Tenemos mucha prisa Sí, efectivamente Ayer es que estábamos Defendiéndonos Defendiéndonos Como es lo lógico Cuando alguien se mete Cuando alguien de mucho Alcance Alcance Se mete con vuestro trabajo O sea, imaginaos Que se meten con vuestro trabajo A ver, es que algunos decís O diréis Que esto se tendría que haber solucionado De forma privada No Pero es que Cuando a ti te hacen un vídeo Bueno, uno no Muchos De forma pública De forma pública Con ataques y críticas Muy gratuitas y públicas Pues la respuesta Tiene que ser pública también O sea Tiene que ser pública Claro Y si hay disculpas Que no creo que la haya Porque hay personas Que tienen un carácter Y no van a cambiar Nosotros por ejemplo Si que podemos pedir disculpas Pero hay otras personas Que no van a pedir disculpas Por la parte que nos toque No disculpas Por lo que le apetezca Porque entre otras cosas Ni siquiera son conscientes Del daño que hacen No son conscientes Y ayer recibimos Una disculpa De David Gova Si, de David Gova Y la verdad es que el hombre Lo argumentó muy bien Y lo razonó muy bien Así que Ya se lo dije por privado Y se lo dijo Básicamente dijo Viendo que los Viendo lo que hacen Que me parece tan mal Ahora me doy cuenta De que lo que hice yo Que fue tres cuartos de lo mismo También estaba muy mal Y como además Él resulta que Que tiene un comercio Bueno, un comercio Tiene un comercio De fotografía Que lo conoce todo el mundo Es autónomo Sabe lo que hay Y sabe lo que hay O sea, cuando alguien Se mete con tu Pan Con tu comercio Pues duele mucho Mucho, mucho Y más Si no está cargada de razón La persona que ataca Bueno, pues eso es todo Queridos amigos Queridos clientes Queridos Bigwares Como se dice Ha sido un placer Nos vemos En el próximo Nos vemos el martes En la semana que viene Sí, seguramente martes Pero hoy ya sabéis Sigue entrando tanta mercancía No lo volvería a enseñar No lo volvería a enseñar Sí, lo volveremos a enseñar Lo volveremos a enseñar Para que vean el antes Y el después Y entonces Habrá quien nos critique Con el antes Y con el después Porque hay gente Que le encanta la crítica ¿Para qué darles Esa satisfacción? No, no lo haremos No sé No sé cómo lo haremos No sé si vendrá Algún streamer O lo haremos nosotros Pero lo vamos a enseñar A todos Vale, vale Y nada Pues eso es todo Ha sido un placer Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!